Buenos días, salud y vida. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, a nuestra sección La Voz del Pueblo. Es un espacio de información nacional e internacional. Salud. Nuestro té de jengibre para comenzar siempre el día, pasar un día y la noche maravilloso. El tema de hoy que vamos a tratar es el tema que está en la palestra pública, el tema de los impuestos, donde se quieren imponer impuestos a varios productos de la canasta familiar y de servicios. Y el tema se llama impuestos. Para los pobres no, pero para los ricos sí. Existió el imperio romano, donde habían los plebeyos y los patricios. Los patricios eran los millonarios, los que controlaban el país. Los plebeyos eran los más pobres. Y todo el tiempo la carga de los patricios era sobre los plebeyos. Hasta que un día ellos decidieron unirse. Decidieron unirse y dejar de servirle a los patricios. Y fue entonces que en su rebelión, o en su lucha, decidieron abandonar esa zona. Y al irse los plebeyos, que hacían los trabajos de limpieza, de cocina, de mecánica, pues esa ciudad se fue al piso porque los plebeyos decidieron rebelarse. Y por eso cayó también el imperio romano. Hoy en día tenemos una situación en nuestro país, la República Dominicana, fruto de la crisis que ha sido generada, no por el COVID-19, sino que la crisis que ha sido generada en nuestro país es por la corrupción y la impunidad que hemos tenido desde la época de Balaguer hasta nuestros días, donde el desfalco, desfalco de todas las instituciones públicas ha sido el gobierno de Balaguer, el gobierno de Lionel, el gobierno de Danilo Medina. Teníamos una deuda de 5 mil millones de pesos, una deuda externa, y ahora tenemos una deuda externa de más de 40 mil millones de pesos. Dios mío, qué mala gerencia. Pero entonces, los gobiernos para taparse unos con otros, no el caso de la especie, ¿verdad? No el caso del de la especie, porque es un gobierno que está comenzando nuevo, el de Abinader, no se le puede culpar. Pero sí se le puede culpar si no hace las acciones necesarias. Especialmente en el gobierno de Lionel y de Danilo Medina, se produjeron los desfalcos más grandes de nuestro país. Entonces, eso crea un déficit para la República Dominicana. Y hoy en día, más del 40% del PIB se paga en deudas. Se paga en deudas. Es por eso que usted ve que no hay medicina, que no hay buena alimentación, que no hay buena salud, que no hay buen apoyo al campo. Es porque todo el dinero se va pagando en deuda. Entonces, el tema de hoy es el tema que vamos a tratar, donde dijimos, impuestos para los ricos, sí, pero para los pobres, no. Donde le han asesorado a Luis Abinader imponer impuestos de entrada a varios servicios, entre ellos al salario de Navidad, también impuestos a las compras con tarjetas. Eso agrede a los pobres, porque la mayoría de los pobres compramos con tarjetas a nivel internacional, porque muchas veces conseguimos los productos muy caros. También imponerle impuestos al gas, al gas de la comida. Eso sería insólito, señor Presidente. Y por eso que yo le digo a usted que esos asesores que usted tiene, millonarios, los quieren llevar a la ruina, porque ellos lo que ven es dinero. Ellos lo que están buscando es el bien para ellos. Ellos lo que están buscando es el bien para su bolsillo. Usted necesita un asesor que vive en el seno del pueblo, señor Presidente. Estoy dispuesto a colaborar en las asesorías para que este país se transforme, nuestro país, de manera honorífica. Necesita una gente que vive en el seno del pueblo, porque los millonarios, los ricos, no piensan en gobierno ni nada. Ellos piensan en su dinero. ¿A qué se le puede poner impuesto? Vamos a cambiar, en vez de ponerle impuesto al gas, al salario de Navidad, que eso el Código Laboral lo prohíbe, vamos a, en vez de ponerle impuesto a esos productos, como ya hemos dicho, al salario, al cobro por tarjeta, vamos a imponerle impuesto a los millonarios, a los ricos. Vamos a ponerle impuesto al ron y a la cerveza. Vamos a definir lo que es prioridad y lo que es necesidad. Y lo que es placer. ¿Ron y cerveza es placer? La comida no. El gas es una necesidad que diario hay que comprar comida y hay que cocinarla. Y si se sube el gas de la comida, se sube el transporte, porque de ahí se agarran los transportistas que trabajan con gas, supuestamente, muchos de ellos. Vamos a imponerle un impuesto a los resort. El que va a un resort es porque tiene dinero. Y yo me voy al río, Masipedro, bañar, mi cocina entre piedras ahí, porque yo no puedo ir toda la semana a un resort. Ahora, los ricos sí, que paguen los ricos. Vamos a imponer el impuesto a la venta de armas en la República Dominicana, armas de fuego. El que tiene armas de fuego, eso es un lujo, eso no es una necesidad. Otra cosa, vamos a imponerle impuesto a las grandes discotecas. Grandes discotecas que venden el ron, muchas de ellas falsificadas, y las bebidas falsificadas y se las venden a 4 mil a 5 mil pesos. Que paguen ellos, son millonarios. Otra cosa, vamos a plantear que se rebajen los sueldos, sus lujosos sueldos, diputados, senadores, presidentes, funcionarios. Vamos a bajar el sueldo a los funcionarios, que ganan medio millón de pesos. No es a servir que van. Dígame. Otra cosa, vamos a recuperar el dinero que se robaron los peledeístas. El gobierno de Abinadel tiene que ponerse los pantalones. En el gobierno de Lionel y el gobierno de Danilo se robaron todos los millones del mundo. Esa gente tiene que caer preso todo. El que cometió un delito tiene que ir a la cárcel. Así que le sugiero que en vez de cobrarle los impuestos a los pobres, cóbreselo a los ricos y vamos a enderezar a este país. Señor presidente, yo sé que usted tiene el buen corazón para hacerlo. Lo apoyamos en ese sentido, pero no apoyaremos nuevos impuestos para los pobres. Bendiciones. Y ahí le deje mi asesoría a Abinadel, totalmente gratis. Cambie esos asesores políticos que usted tiene en millonarios. Sáquelo del sistema y dé la oportunidad a nosotros que queremos ayudarlo a su gobierno para que dure muchos años y pueda transformar la República Dominicana. Bendiciones. Feliz resto del día. Y la noche. Bendiciones. Bendiciones.